Mi amor, ¿ya está el desayuno? Sí, pero antes te tengo una gran noticia ¿En serio? ¿De qué se trata? Estoy embarazada No, ¿en serio? ¡Guau! Es lo que siempre quise Si es niño le voy a comprar un carrito Si es niña, un vestido Estoy embarazada Amor Amor, estoy embarazada Amor, muchas gracias por este día Ha sido muy especial Y eso no es todo ¿Estás lista para tu regalo? Sí Aquí está Toma Muchas gracias, amor Está muy bonito Yo también tengo tu regalo ¿Sí? Sí Aquí está, amor Gracias ¿Me gustó? A mí también Amor, me encanta el 14 de febrero A mí también Y yo creo que es tiempo de dar el segundo paso Me encanta el 14 de febrero A mí también, pero ya no quiero andar contigo Pero no eres tú, soy yo, tranquila Amor, pero dime a dónde me vas a llevar a comer Tranquila Es una sorpresa ¿A dónde me irá a llevar? De seguro al restaurante italiano que tanto me encanta O tal vez al japonés O al de la comida mexicana Ay, no sé, pero de seguro es algo bien caro Sorpresa Aguanta, aguanta, aguanta Cinco por veinte, cinco por veinte ¿Cuántas órdenes? Debe una ¿Una orden? ¿Me vas a pedir? ¿Con tocho? ¿Con copia? ¿Con pasto? ¿Con tocho? ¿Con tocho? ¿Con una orden? ¿Ustedes, guarita? ¿Cuántas va a querer? Aguanta, aguanta ¡Los!